bienvenidos a un nuevo vídeo y mi primer vídeo de mi canal así que estamos aquí con un episodio de minecraft este canal lo acabo de crear este mundo y no te voy a estar haciendo mucho gameplay voy voy a estar subiendo gameplay como el lighter el light del punto yo también voy a seguir subiendo micro voy a también este la verdad es que yo voy a estar subiendo muchos vídeos voy a no tanto no todos los vídeos que vaya a subir van a ser de gameplay también subir vídeos de otro de otros de otros tipos ya de todo igual que estamos empezando aquí vamos a poner la mesa que tengo crear más madera vamos a hacer una espada una hacha y un pico vamos a también vamos a buscar lana para ser este este bueno desde aquí haya encontrado lana así que vamos a matarla para hacer la cama dónde está la otra abeja bueno estamos aquí este ya empecé la verdad que puse pausa el vídeo ya me creó una cama tengo mucha lana este me he creado la espada y el pico y la pala de de piedra porque encontré mucha piedra por y así que aproveche y la verdad que me está matando que me pegó están disparando como otro metro más y todo el día me asustó y este bosque y bueno este no meter nada de hablar así que lo que estoy haciendo ahora es buscando una vaca para una vaca para el para la piel como el que el cuero y este poder hacer una monta un consejo para montar en un caballo el caballo de ese negro la verdad que no encontrado vaca no hay vacas en este lugar o que se extinguieron ya ha matado dos vacas pero no me dieron cuero así que eso es lo que estoy planeando este hacer una monta dura o algo y me da hambre de repente o sea no puedo caminar porque enseguida me da hambre ah mira el pato los patos hay que respetarlos mi animal favorito de Minecraft adiós pato yo respeto el pato y nunca lo voy a atacar así que bueno ah mira aquí hay caña de azúcar esto sirve para hacer papel o para sacar azúcar azúcar y podemos hacer unos unos pasteles unos cosas unos pies vea que este es bien grande bueno así que vamos a cortar este y seguir con nuestra búsqueda con nuestra búsqueda de la vaca vacas vamos a buscar vacas bueno chicos la verdad es que corté el vídeo para buscar vacas pero no he encontrado ninguna vaca uy no sé a dónde se metieran estas vacas así que la verdad es que vamos a tener otro plan también para buscar mucha madera aquí hay mucha madera para poder talar árbol árboles y y también hacernos una casa porque no nos dio tela es en serio ya he matado tres vacas y no me dan tela de verdad cuero cuero bueno y yo sé vamos a talar todo esto y van a talarlo sí me estoy captando las paredes esto bueno todo porque tardan mucho voy a talar la mayoría unos pocos árboles así que nos vemos bueno ya estamos aquí construyendo la casa la verdad dije que iba a ser una casa grande pero he cambiado de tema y voy a hacer la casa grande este otro otro día así otro día que vaya a ser este que vaya a ser este el segundo episodio de minecraft y ya ahorita se va a acabar el video solo termino la casa buscamos algo para hacer este detallar un poco aquí y bueno ya se está haciendo de noche y bueno este la verdad voy a se me acabó la madera 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 se está haciendo de noche esta la gacha no no tengo que dormir no puedo dormir ya es de noche todavía voy a talar un árbol después me llegan los monstruos y me quieren matar la verdad es que no quiero morir ahora y bueno este si ahora que vaya a terminar ahora sí tengo que dormir ahora sí perfecto bueno y ahora que ya termina esta casa voy a ir a un lago no sé a buscar este arena esa blanca o no sé cómo se llame arena de playa esa y voy a te voy a voy a hacer y la voy a calentar voy a buscar también piedra la voy a calentar para hacer este una ventana para aparecer a la casa el próximo episodio que vaya a ser este va a ser de micrash de micrash y bueno mira que hay una playa va a ser de micrash y voy a voy a seguir este capítulo vamos a hacer el segundo piso la verdad que este episodio ha sido bien largo voy a marcar aquí aquí y bueno ya estamos aquí vamos a recoger la arena este ya no quiero ya ya no quiero ya ir a la mina a buscar piedra porque la verdad pero tengo que ir para calentar la arena y la entonces tengo que apenas termine la casa se acaba el vídeo porque ha sido muy largo este vídeo así que bueno vamos a coger un poco por acá ajá y entonces la verdad espero que les haya gustado este vídeo 7 ojalá y este canal llegue a ser algo algo me pondría muy feliz y mucha y bueno este vamos a ir a buscar piedra oh mira un caballo blanco un pony yo no que se ojalá y salga que hay mira que hay piedra aquí hay piedra y bueno este aquí está mi casa ya la hice le puse pausa porque el vídeo estaba muy largo denle like si quieren que suma vídeos suscríbase a mi canal y espero que les haya gustado este vídeo miren eso miren eso miren allá hay caballo me encontré otra vaca me encontré otra vaca la maté pero la verdad que no 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 encontré cuero así que bueno y bueno miren tengo mucha hambre voy a calentar la comida y bueno espero realmente a este vídeo suscríbase a mi canal y chau 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 é las chau chau Gracias por ver el video.